Que yo estuve muerto durante un año y dos meses. Y mi familia también gritó muchas veces y nadie lo escuchó. Que sí, que yo no soy Dios para perdonar, que no tengo rencor contra la familia. Tendrán que dar explicaciones legales seguramente las personas que las tendrán que dar. Tanto medios como policías de investigación, como los dos testigos que ordenó la fiscal hoy día dejarlos detenidos que están con pedido de captura. Que bueno, que espero que aparezcan, como el famoso Roldán este que anda dando vueltas. Y bueno, nos basaremos en demandar a quien tengamos que demandar y que salga la luz. Yo entiendo el dolor de la madre porque tengo un hijo hermoso, pero no entiendo el ensañamiento que tenían en contra mío sin tener ninguna prueba. ¿Entendés? No sé quién les metió en la cabeza. Hasta el abogado que tenían antes, ellos renunció. Cuando mis hermanos elevaron la nota al gobernador pidiéndole que se revelara la fuente de información que la gente de inteligencia criminal no quería revelar. que dijeron que solamente el gobernador la podía revelar. El abogado que ellos tenían renunció. Y desde ahí, bueno, yo le agradezco a mis hermanos y no tengo... O sea... ¿Tenés temor a una condena social? Porque comenzamos esta charla diciendo que llegabas acá para intentar limpiar tu imagen. Sí. O sea, temor a una condena social no. Después de todo lo que me pasó. Al contrario. ¿Qué nombre es conocido? Al contrario. Yo creo que hoy con lo que ha pasado, mi nombre y mi apellido queda totalmente limpio. Y somos de una familia de trabajadores. Mi hermana trabaja en una obra social. Yo trabajé toda mi vida. Mis hermanos. Tengo una hermana maestra. Toda mi vida he trabajado. O sea, tengo un historial de vida que vengo de ser soldador. Después de, bueno, de formar mi empresa. Después de poner el instituto de soldadura donde he capacitado más de mil alumnos. He sacado un montón de chicos de la droga, de la calle. Tengo un montón de gente que, bueno, que voy a seguir trabajando. Que sí me conoce bien y que sé lo que piensan. O sea, condena social. No sé. Condena social tendría que tener los que tienen la cara dura, que te meten preso. Como un perejil. Más. O sea, si yo no hubiese tenido los hermanos que tengo, tal vez me como 25 años en el penal. Y el intendente de Goy Cruz y el gobernador metieron un perejil preso que tenía una Toyota. Que me rompí el alma para comprarla. Que ya no la tengo más. O sea, yo he salido con una mano atrás y una adelante. Pero bueno. No sé. Hay algo más que quieras decir. Porque llegamos al final. El valor de la libertad. Y todavía... No lo experimentás. No lo experimento. Todavía no lo experimento. Me alcancé a juntar con mi mejor amigo. Con mis hermanos. Y con la madre de mi hijo. Con mi hijo. Y bueno. Y ahora estoy acá. Así que cuando necesiten que venga, acá voy a estar. Y bueno. Y... Todo bien. Con los padres los disculpo. Y que Dios los bendiga. Y... Que los proteja. Y que bueno. Y que lleguemos hasta el final de esto. Porque en realidad. Quien encontró a esta persona. Quien la buscó. Quien... Cómo llegó el dato. Y gracias a Dios. Fue como un milagro. Que apareció esto. Lo mismo. A mí me iban a dejar en libertad. Tal vez. Hubiese tenido un poco de temor. Si... Si yo salía en libertad. Y esta persona no... No quedaba detenida. ¿Me entendés? A que te señalaran con el dedo. A que estuviera... Es decir que estás tranquilo. Sí. Sí. Muy tranquilo. Sí. Sí. Muchas gracias Gustavo por venir. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Tienes. 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 Gracias por ver el video.